Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos por aquí de vuelta. El día de hoy vengo bien acompañada de mi hija. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas tardes. El día de hoy me va a estar ayudando. ¿Por qué? ¿Qué creen? El día de hoy, como siempre, ya saben que en este almacén NBA te llega mucha mercancía todos los días. Y el día de hoy escuché, me dieron el pitazo de que hay mercancía nueva y es de la mercancía de nuestra favorita, ¿verdad? Y ya escogimos una, mi hija y yo. Tenemos buen ojo las dos. Somos expertas en este tema de invertir, de encontrar buena mercancía, encontrar buenos precios, buenas cosas. Así que el día de hoy les vamos a estar enseñando en lo que se van conectando. Hay muchas cosas súper interesantes y quiero que ustedes también, obviamente, sepan de todas las opciones que vas a tener. Y a mí como que ya me gustaron. Dos, Chantal. Mira, esta también se ve buena. Esa también se ve buena, ¿verdad? ¿Qué es eso que está allá arriba? Vamos a ver. ¿En serio? Esa es la que ocupamos, ¿verdad? Sí. Y es la grande la que viene con todo el centro. Y es la grande. Iba a comprar una, fíjense. Y luego está este, esto de patio. A ver, vamos a voltearles la camarita, ¿ok? Bienvenidos a todos. Vean, este brincolín también viene ahí dentro. Viene una cancha de básquetbol. ¿Qué hay acá abajo? Una cancha de básquet. Está este comedorcito, como, no comedorcito, pero es como un set de patio. Luego acá, otra cancha de básquet. Y yo hace unos, no hace ni un día, estaba buscando esta máquina para hacer palomitas. Porque ya saben que va a venir ya el cumpleaños de la Sofi. Y andaba buscando una maquinita igual de esas. Y ahí viene adentro. Esas son las maravillas que te puedes encontrar en este tipo de lugares, ¿no? Y vamos a ver qué viene acá abajo. A ver si podemos descifrar qué viene ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? No dice. No dice, ¿verdad? Pero yo pienso que con este solito, yo pienso que se puede pagar este palede. Definitivamente porque alguien que me ayude a buscar esto en internet. Este palet, trampolín de 14 pies, de la marca Bounce Pro. ¿Quién me puede decir el precio? ¿Quién me puede decir el precio de ese brincolín? Alguien que me ayude porque sé que definitivamente te sale arriba de 200 dólares. Mucha gente pide y busca esos brincolines precisamente y más que están nuevos. Este palet no te viene con mucho producto. Te viene con uno, dos, tres, cuatro. ¿Aquí hay uno abajo? O es la misma caja. Cuatro, cinco, seis, siete productos solamente. Pero son productos grandes. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo una suma rápidamente. Esta yo la miré, la máquina, en 120 dólares el día de ayer en Walmart. ¿La misma? La misma. 120 dólares. Esta máquina, esta cancha de básquetbol, creo que es la pura base, si no me equivoco. O no, sí, sí te viene con todo y la canasta. Sí, este viene con todo y la canasta. Una vez me salió una de estas. Sé que hay algunas que no te viene la parte de arriba. Solamente te viene la base y el tubo. Hay algunas. Esta sí te viene con todo. Esa te sale como unos, ¿qué? 150 dólares aproximadamente. Vámosle sumando. 120 de arriba, 150 de abajo. Son 270 y ahí. Este set de cuatro piezas, fácil si te sale unos 100 dólares. Fácil, ¿no? Son cuatro asientos. Son dos, tres, cuatro asientos. Es un set de cuatro asientos y una mesita. Si le supongamos que lo ponemos en 100, este, ocupo que me ayuden a buscar el precio. Por ahí me dice, Fernando, que 300 dólares fácilmente te sale el trampolín, 300 dólares. Alguien que sepa, dice Delia que está en internet en 275 dólares. Ceci dice que 250. 250, varias personas están ya dejando ahí sus cotizaciones. Esta es otra cancha de básquetbol. Y la realidad es de que esto de aquí abajo no tengo la menor idea qué pueda ser. No dice, no se ve qué tipo de productos sean las dos cajotas de abajo. Pero lo que sea, supongo que puede ser ganancia, ¿no? Entonces vamos a contar si son siete productos grandes. Estás hablando que mínimo cada uno de ellos en 100 dólares que los puedas vender. A ver, aunque te salgan más caros en la tienda, con que tú los vendas en 100 dólares cada uno. Estás hablando que son 700 dólares que tú puedes vender toda esta mercancía, ¿no? Y a ti tan solo te va a salir en 475. O sea que rápido, rápidamente así puedes voltear tu dinero de 475. Lo puedes voltear a 700 dólares con la mano en la cintura, dirían por ahí. Así que es una de las opciones y creo que me interesó solamente por la máquina de palomitas. Ahora, ¿qué opinas tú? Ponme ahí en los comentarios. ¿Tú crees que una palette con poco producto, pero producto muy grande, ¿crees que valga la pena? Ahora, dice Susan que, Eli dice que 399 está el trampolín en Amazon. 400 dólares, o sea que fácilmente entonces le puedes hacer más dinero. Mínimo lo puedes vender en 200 y ya le hiciste 200 dólares de ganancia arriba del costo del producto. Si te sale 475 dólares entre los siete productos, ¿quién me puede hacer la matemática? A ver, ¿cuánto te saldría el producto? 475 entre siete. ¿Cómo cuánto está saliéndote el producto? Más o menos. Unos. Estoy esperando a que me den ustedes la respuesta porque soy buena para las matemáticas, pero no tan buena que digamos. Claro que sí, Carolina. Ya llegaron los zapatos. Ahorita nos vamos al área de los zapatos. Solo que quiero que sepan que llegó Walmart y llegó bien surtida. Walmart viene ahorita súper, súper bien. Por ejemplo, algo así donde te viene más cháchara, te viene más revuelto. Y miren, 450 por toda la palette. Y se ve buenísima también esta. A mí la realidad es de que me encanta Walmart. ¿Te gusta a ti Walmart? Sí. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Walmart? ¿O te gusta? Hemos comprado también CVS, que es donde viene el maquillaje y todo eso. Target también. ¿Cuál te gusta más? ¿Walmart? CVS o Target. Walmart. Walmart. Gano Walmart. También a mí me gusta mucho Walmart. Este, ok. Veo aquí que esto es puro de bebé. Mercancía general de bebé. Te vienen desde pañales, juguetitos para los bebés, para la cuna. Te vienen las camaritas como para escuchar los sonidos del bebé. Todo esto está repleto de puro producto para bebés por 525 dólares. Para todos los amantes revendedores de cosas para bebés, ahí está, 525 dólares. Botargas dice que 68 dólares me saldría la pieza en ese palet. Nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Si puedo vender, bueno, me quedo con la máquina de palomitas para empezar. Me quedo con ella, vendo esta en 100, vendo esta a lo mejor en 140, vendo esta a lo mejor en 200, vendo aquella en 100, tal vez a lo mejor. Rápidamente puedo dobletear mi dinero y aparte me quedo con una máquina que a mí me gusta. ¿Sabes qué? Creo que me la llevo. Vendida, se va. Me la voy a traer ahorita el sticker y ahorita le ponemos el sticker porque yo me la voy a llevar porque la máquina de palomitas para el cumpleaños de la Sofi no puede faltar. Voy hasta arriba, ¿eh? Miren, aquí viene la máquina, la máquina de como para un brincolín. También ando buscando un brincolín. Así que a lo mejor en la parte de abajo puede venir un brincolín. Vamos a ver. Pero si es ese tipo de... Vienen dos máquinas para... Si es ese tipo de... Sí, esas son las máquinas. De las pequeñas, de los pequeños. No, creo que muchas máquinas funcionan para... Para lo mismo, es para inflar. Vamos a ver. Creo que aquí vienen dos máquinas para inflar brincolines. Es muy probable que también te vengan brincolines allá adentro. Te vienen bicicletas. Mucho, mucho producto mixto. Se ve buena esta. Y a los amantes de la herramienta. Hay una herramienta aquí, pero lamentablemente se fue. Ya se vendió. Ahí estaba la de las herramientas. Veo aquí que hay uno de sillones también. Veo que son sillones reclinables. Todo esto se viene en dos sillones por 395 dólares. Está muy buena esta. Acá veo que son tres aspiradoras. Que son aspiradoras caras. Que son aspiradoras marcadas con precio de... 141. La otra te viene... Oh, son cuatro aspiradoras. La otra es lavadora de carpetas y aspiradora. Se ve muy interesante esa. Con precio de 250 dólares. No viene el precio del pallet, pero supongo que va a estar económica. Porque está muy chaparrita, miren. Llegó muy chaparrita. Ahí lo tienen, mira. Pero bueno. Yo, ya saben que cuando vengo a comprar... Luego, luego traigo mi sticker en mano. ¿Y qué creen? Encontré una el día de hoy y me la voy a llevar. Que es esta. Les voy a voltear la camarita. Vamos a ver. Es esta que está aquí. La verdad que me encantó. Se ve buena. Se ve interesante. Se ve que trae ahí un hoverboard. Creo que le llaman. Que es como una patineta eléctrica. Trae una mesita para patio, para los niños. Abanicos. Trae varios abanicos. Trae una aspiradora. Creo que esta es una aspiradora de las inteligentes. De las redonditas que se mueven solas. Trae un poco de herramienta. Y abanicos allá. Una cafetera. Una licuadora. Esta se ve sabrosa. Se ve bien, bien cargadita esta. Si quieres que te haga un video abriéndotela toda, toda, toda. Deja tu like. Y pon ahí en los comentarios. Hashtag. Ábrela. Así. Hashtag. Ábrela. Y le voy a hacer un video abriéndola. Y guardando todo. ¿Mande? Si hay una. Esto quién sabe qué será. Yo pienso que puede ser un surround sound. Un sistema de sonido. Marca LG. Entonces, esta caja misteriosa puede ser electrónico. Tenemos una probabilidad que venga una caja de electrónico. Entonces, a ver allá adentro. ¿Qué es eso? Oh, más cafeteras. Herramienta. Esta se ve muy buena. Pues yo ya le puse vendido. Bárbara Martínez. Así que si quieres que labramos juntos al finalizar este video, déjenmelo ahí en los comentarios. Y con gusto, con gusto, se los abro. Nada más pongan ahí en los comentarios hashtag ábrela y nos vamos a abrirla completita con ustedes. ¿Ok? Pues bueno, ahora sí. Lo que nos están tanto pidiendo, los tenis. Me dicen, Bárbara, tenis, ya por favor. Deja de estar hablando tanto y enséñanos los tenis. Yo sé que andan ustedes ahorita ansiosos, ansiosos con los tenis. Y pues vamos, vamos a enseñarles al cliente lo que pida, dicen por ahí. Así que esta no es la excepción. Vámonos a llevarnos a los tenis. Entonces ya hay muchas, muchas palettes de tenis en piso. Y hay muchas otras, miren, que se están todavía creando entre todas esas que están ahí. Se están armando sus palettes para que venga bien surtida de marcas. No que venga mucho de lo mismo. Entonces esos se están encargando ahí. Marcas como Pumas y demás. Pues ahí los están preparando. Porque hoy fue el primer día que salió las palettes de tenis al piso. ¿Y qué creen, chicos? Están arrasando. Están arrasando, miren. Vendida, vendida, vendida. Ahora vamos a ver de este lado si podemos abrir alguna. Porque parece que... Vendida también. Vendida. Y gracias a Dios hay una solamente disponible por el momento. Hasta nuevo aviso. Y ya me están dejando mucha gente. Hashtag, ábrela. Hashtag, ábrela. Pues vámonos abriéndola. Porque quiero mostrarles a ustedes a detalle qué te viene en esta palette de puro tenis, zapato, nuevo. Todo esto es nuevo. Es importante que sepas que todo esto es nuevo. Marcas como Madam Girl. Marcas como Tom's. ¿Qué otras marcas ves ahí, Chantal? Marcas Vans. Dices Vans porque a ti te encanta la Vans, ¿verdad? Aquí está Vans. Adidas. Hay Converse también. Converse. ¿Dónde están los Converse? Los Converse, miren. Fila. Roxy. Marca Mía. Marcas Journeys. Allá hay otro Converse, miren. Entonces, quieren que labramos y les voy en lo que las vamos abriendo. Tienen que compartir porque se me pasó decirles que este video igual. Estás participando para la rifa de tu caja de maquillaje. ¿Has visto el maquillaje, Chantal? Está bueno el maquillaje, ¿verdad? A ti con tanto que te gusta el maquillaje. Está muy bueno. ¿Y qué creen? Este es un video también abierto para que puedas participar a tu caja de maquillaje. Lo único que tienes que hacer, ya sabes, tres sencillos pasos. Tienes que poner ahí en los comentarios info. Tienes que compartir en todos tus grupos masivamente. Y estar suscrito a la página. Súper sencillo los tres pasos. Así que comencemos con la dinámica. Porque ustedes lo pidieron, ¿ok? Vamos volteando la camarita. Claudia dice, yo ya estoy bien ready. Ok, vámonos abriéndoles un poquito. Todos quieren que les abramos. Miren los nikes estos, están bien bonitos. Chequen nada más. Vean nada más qué bonitos tenis. Y nuevos. Están 100% nuevecitos. Originales. Mucha gente dice, Bárbara, son tenis originales. Y sí. La realidad es de que todos recuerden que estos tenis vienen directamente de la tienda. Es Overstock de la tienda. Es sobrecargo de mercancía en la tienda. Vean. 49.99. Estuvieron en oferta estos nikes. Medidas 5.5. Y aquí vas a encontrarlos también, pues, bien barato. Ahorita vamos a sacar las cuentas a ver cuántos salen, ¿ok? Vamos a ver. Estos son Pumas. Estos otros de acá son Adidas. Estos otros de acá son Tommy. Estos de acá son New Balance. Miren estos qué bonitos New Balance. Hay estos de acá también, que son... ¿Cómo se llama esta marca, mira? ¿Tú la conoces de esa marca? Aquí en la pantalla. Yo no la conozco. Los Dicis. Los Dicis. Así es. Ya mucha gente está poniendo info y ya está compartiendo muchísimo. Muchas gracias. El Richard es amigos con el que creo. Y, ok, vamos a ver un poquito. Vamos a sacar cuentas a ver si conviene y cuánto está el precio de cada par de tenis, de zapatos que vas a encontrar aquí. Si te sale la pallet en $1,900 dólares por todo el pallet y te vienen 200 pares de tenis, zapatitos, no sé, te vienen chanclitas, miren, un poquito ahí de sandalias, o sea, te vienen 200 cajitas. ¿Cuánto te saldría el costo por cajita de zapatos, de tenis, de lo que encuentres allá adentro? Si hacen... Está fácil esa matemática. Está súper, súper fácil la matemática. ¿Cuánto te saldría? Esta está, la verdad, súper, súper interesante para toda la gente que estuvo pidiendo los tenis baratos. Bárbara, ¿dónde están? ¿Cuándo van a regresar los tenis, los zapatos baratos? Aquí lo tienen, chicos. Ahorita es cuando aprovechen. ¿Cuánto te saldría esta caja? Por ejemplo, estos tenis de aquí. Estoy esperando te dar sus respuestas. ¿Cuánto te saldría? Si vas a pagar $1,900 dólares por 200 pares, ya Elvia me está diciendo, también me está diciendo, Eli me está diciendo también que $9,75. Lía también. Bueno, Lía dice que $9.50. Eli también dice $9.50. A ver, ¿cuál es la que te saldría? ¿$9.75 o $9.50? Háganme la matemática, chicos. Yo los espero, yo los espero. Alexis, $9.50 dice. Perfecto. Oli también $9.50 cada par. Perfecto. Muchas gracias, chicos. $9.50 por unos Nikes así, nuevos. ¿Creen que valga la pena? ¿Creen que valiera la pena? Los Pumas están bien bonitos. Los Pumas están bien bonitos, ¿verdad? Estos. Medida, medida 6. Son medidas vendibles. Por estos Pumas, $9.50. Centavos. También bonitos. Muy bonitos. Tenis adidas. Miren estos negros adidas. ¿Creen? La pregunta del millón. Ya saben que al final de cuentas, ustedes deciden si vale o no vale la pena invertir en lo que les estoy mostrando. La pregunta del millón. ¿Creen que valga la pena invertir $9.50 por cada par? Déjame un like si crees que sí valga la pena. O dejo un dislike si crees que no vale la pena. Pero déjenme les digo. Alexis, yo hice que claro que sí vale la pena. Lo mismo pienso yo, Alexis. Ya sabes que todos tenemos maneras de pensar distintas. Pero yo creo que sí vale la pena. Aquí en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, claro que vale la pena. Y un super mega like a este video porque sí vale la pena. Ahora, es importante que sepas que no solamente te van a venir tenis. ¿Ok? Te pueden venir, por ejemplo, a estas sandalias fila. Te pueden venir a lo mejor algunos guarachitos. Te pueden venir, vamos a ver si acá arriba se alcanza a ver. De estos zapatitos de metederita, miren. Algunas botitas como estas. Algunos botincitos como estos. Algunas pantuflas con suela como estas. O sea, es importante, es importante, chicos, que aclaremos eso. ¿Ok? No es puro tenis, es mixto. Pero te está saliendo el 9 dólares con 50 centavos. A mí, la verdad que me encantaron. Doy mi aprobación. Dejo mi like porque para mí sí vale bastante la pena. ¿Ok? Ahora voy a voltear la camarita porque quiero mostrarles a todos los participantes. Están compartiendo ya masivamente en todos sus grupos, en WhatsApp, en su Facebook, en su YouTube, por todos lados. Esta es la caja de maquillaje por la que estás participando, miren. Te vienen paletas de sombras, te vienen contour palettes, te vienen rimels, te vienen labiales, maquillajes líquidos. Te vienen también sombras, te vienen blush, un poquito de todo. De hecho, aquí hay una pequeña repicita que te muestra un poquito de la variedad. Así que es bien sencillo que participes para una caja de maquillaje con 200 piezas totalmente gratis. Que te vienen marcas como NYX, Rimmel, Covergirl y Sally's. Te salen 200 piezas por 250 dólares. Puede ser tuya totalmente gratis. Con todo y el envío cubierto. Solamente pon info en los comentarios. Comparte en todos tus grupos masivamente. Puedes compartir hoy, mañana, pasado, hasta la siguiente transmisión. Y sigues entrando a la tómbola, ¿ok? Y estate seguro que vas a estar suscrito a la página. Porque así, dos. Hay dos cosas por las que tienes que estar suscrito. Uno, obviamente para que puedas participar y ganar. Y la dos, para que puedas estar al pendiente de los videos y veas quién fue el ganador. Y si es que tú ganaste o no. Así que es importante que te suscribas, ¿ok? Sí, muy importante. Y ahora nos vamos a ir a otro punto de bodega. Y vamos a mostrarles otro tipo de mercancía. Que yo sé que les va a gustar, ¿ok? Así que vamos volteando. Vamos a ver dónde está. Órale, esta mercancía se ve buena. Vamos volteando la camarita. Aquí veo que es mucha mercancía de, como para el hogar, productos. Puedes encontrar todo producto mixto. Hay tres de estas. Y son chaparritas. Muy fácil de que las transportes. Tan solo 450 dólares. Y sí te viene bastante producto por el hecho de que, miren, te vienen muchos platos. Te vienen cojincitos, cobijas, tablas de picar, juegos para el PlayStation o el Xbox. Cortinas, cobijas, sábanas, toallas también, cafeteras. Vienen súper, súper, súper mixtos. Así que si tienes algún otro, mil por ciento recomendable. Dice, dice Luna, muchísimas gracias, Luna, por depositar tu confianza aquí en NBA y, pues, en Bárbara Martínez Vlogs también. Ahorita mencionándoles eso, aprovecho para decirles que andan haciendo estafas allá afuera. De hecho, en Instagram están utilizando el mismo nombre de NBA Trading Group, pero le quitan una G para poder estar haciendo estafas y robándole a la gente que quiere emprender en un negocio. Están utilizando mis videos de Bárbara Martínez Vlogs en el perfil para que ustedes confíen en que es NBA. Y es importante que sepas que no vayas a confiar en personas así nada más por no más. Es importante que, pues, tomes acción, tomes acción en que te asegures que cuando tú haces algún tipo de depósito, realmente, realmente se lo deposites a personas que sean las reales, que sean confiables. Y, pues, con eso dicho, ustedes, al final de cuentas, son las personas que van a asegurarse de depositar a las personas y a las manos correctas. Así que, ojo, mucho ojo, no se dejen engañar, ¿ok? Y es importante. ¡Vean nada más! Y ya se vendió la que quería, chicos. Ya ven, por no haber traído nuestro sticker de vendido, pero me da gusto porque sé que a Davey Rosales le va a ir bien en esta inversión. A lo mejor le digo que me venda la maquinita de palomitas. No hay problema, no hay fijón. Espero que te vaya muy bien con esta inversión y que las cajas de abajo sean buenos productos para que te vaya muy, muy bien, Davey, en tu inversión, ¿ok? Así que, suerte, a ver si te puedo entrevistar, a ver qué te salió, ¿ok? Entonces, pues, vámonos por acá, por este lado, porque también quiero mostrarles accesorios. Hay unas palets llenas, repletas de accesorios súper interesantes, súper bien surtidas, que sé que les van a encantar. Déjenme les enseñe. Vean, están una, dos, tres, cuatro. Creo que esta es de... no, esta es otra diferente. Esta es más que nada como ropa interior. Esta es, muchas gracias, ropa interior mixta. Esa es una. Pero estas cuatro que están acá, estas cuatro son puro accesorio mixto. ¿A qué me refiero con accesorio mixto? Vas a encontrar desde lentes, pantunflas, una que otra bolsa, gorras, mochilitas, viseras, gorritos como para el frío, bufandas, diademas. Otra bolsa por acá, carteras allá, guantes también. Vienen repletas y vienen mixtas. O miren, hasta un espejito, miren, un espejo con luz. Yo sí calculo que mínimo te vienen mil piezas aquí. ¿Por qué? Porque te vienen mucho producto muy pequeñito, miren. Desde los lentes, o sea, es producto muy, pero muy pequeño. Así que, ¿cuánto calculan ustedes? Pónganme ahí en los comentarios, a ojo de buen cubero. Miren, acá hay hasta cintos. A ojo de buen cubero. ¿Cuánto tú calculas que te pueda venir? Vean, párate ahí para que te vean el tamaño. Párate ahí a un ladito para que vean hasta dónde llega. Llega así como arribita de la pierna. O sea, y ella está alta, mi hija está bien alta. Pero, ¿cuántos productos crees que te venga en estos lotes de accesorios mixtos? Vamos a ver quién empieza a dejar sus cálculos por aquí. Yo digo que fácilmente te vienen mil productos. Como les dije, hay mucho producto pequeño. Es por eso que yo pienso que sí te puede venir mil productos. Info, Nayeli, aquí tienes toda la información en el video. Si tienes alguna duda, ponlo en los comentarios. Y con mucho gusto te la resuelvo aquí en vivo. Dice Checo, ni Liliana ni Leo contestan. Creo que le dan prioridad a los clientes viejos. Amiga, hay que nada más insistir. Recuerda que de cada video les empieza a sonar muchísimo las llamadas. Entonces, aquí se le trata de atender a todos. Espero que pronto puedan llegar a atender a ti también. Dice Rosa, dice que mínimo unos 1,200 productos. Oli dice que 500 productos. 500 productos. Se me hace poco porque miren la cantidad de lentes que vienen. Te vienen bastantes. Y abajo te pueden venir muchísimos más. Patricia dice que 1,200. Gómez dice que unos 1,000. ¿Tú cuántos dijiste que más o menos calculas? ¿Tú qué estás viendo aquí físicamente? 1,000. Porque también vienen cosas grandes. Una que otra cosa grande como las bolsas estas, miren. Dice ella que también, que dice que 1,000 productos si vienen fácilmente. Pues bueno, si te salen 750 dólares entre los 1,000 productos, estás hablando que te va a salir a menos de a dólar el producto. Así que ustedes dicen si vale o no vale la pena comprar toda esta cantidad de productos por menos de a dólar el producto. Y simplemente miren esta bufanda, trae costo de $9.99. Estos otros guantecitos de Minnie Mouse, miren el precio, $12.99. Estos otros de acá, $12.99. Ya, acá hay otro, vamos a ver, $12.99 también. O sea, hay muchos productos que te vienen con precios altos de $9.99, $12.99. Y si tú los estás agarrando menos de a dólar, díganme ustedes si hay o no hay ganancia. Claro, yo pienso que sí hay ganancia, ¿cómo ven? Déjame un like si tú crees que sí valga la pena invertir en producto así de accesorio mixto. O deja también un dislike si crees que dice, ¿sabes qué? En mi país o en mi ciudad no vale la pena, pues pon un dislike ahí, no pasa nada. Me gusta conocer sus maneras de pensar y saber si en su país o en su ciudad, donde se encuentran, ¿valdría la pena mercancía así o no valdría la pena? Ok, entonces, en lo que yo sigo caminando por otro área de almacén, váyanme poniendo ustedes si... Mira, ¿esta es la mía o no es la mía? Sí, creo que es la mía, ¿ya me la sacaron? Sí, es la mía. Miren, de hecho, la estoy mirando por la parte de atrás. A ver, ¿qué dice aquí? La estoy mirando por la parte de atrás, no la había mirado, me la movieron de allá y la pusieron acá como para que pueda yo accesar más fácilmente a ella. Y sí, miren, está esta aspiradora que les decía, está esta otra máquina. Déjenme voltear la camarita para que vean mejor, ¿ok? Está, ¿qué es esto? A ver, esta ni siquiera la había visto, chicos. Creo que este es un monitor 4K, dice ahí LG, un monitor, ese ni lo había mirado. Pero es un monitor para la computadora, si no me equivoco, o es una tele. ¿Qué vende haciendo? A ver, dice monitor 4K. Lo único que espero de 32 pulgadas, creo que dice. Espero que no vaya a venir dañada, eso es lo único que espero. ¿Qué tiene con una pantalla o algo? Porque es 32 pulgadas. ¿Y acá abajo qué viene? Creo que son bocinas. Vamos a ver, esto es una aspiradora de las aspiradoras inteligentes robots. Esto de acá es otro máquina LG. Esto se ve que venía buena, chicos. Muy buena. Y ya tenía esta, me estaban comentando. ¿Cuándo llegó Walmart? ¿Cuándo llegó? ¿Ayer llegó Walmart? Miren, ayer llegó Walmart, chicos, y desde ayer está aquí y no la habían agarrado. Ya me tocaba, ya era para mí. Miren, esta es para lavar las alfombras, esta máquina. Vean el precio, 88 dólares para lavar las alfombras. Creo que nos va a ir bien, chicos. Pero bueno, ya se las enseño a más a detalle. A ver qué hay en esta caja misteriosa de aquí abajo. Se las enseño más a detalle al ratito. Pues vamos caminando hacia otra área. Vamos a ver qué más hay. Esta también se ve buena. Es una máquina para coser. Estas son cajas de seguridad. Esta, a ver qué es. Esta es otra máquina para coser con precio de 80 dólares. Vamos a ver. Andamos buscando porque el día de hoy compramos mercancía. Hoy surtimos, chicos. ¿Van a pasar, mi amor, creen? A ver. No se alcanza a ver muy para abajo porque están bien pesadas esas cajas de seguridad. Ok, vamos a ver aquí qué hay. Esto es un asador. Miren la chimenea esa. Es una silla para tapar el sol. Miren, esta es de 525. Vamos a ver acá. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, es mi hija la mayor. Ah, ya sé. Pásenle, pásenle. ¿Bailamos? Pues miren, ya esta está aquí. Ya esta está listo. También acá hay JCPenney, chicos. Hay bastante de JCPenney de maletas. Hay 3 disponibles de maletas para todos los aficionados de las maletas. ¿Qué es esto? Esto es ropa. Órale, estas no me había tocado verlas, ¿eh? Son unas cajas enormes de ropa. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vienen como 8 cajas gigantescas de pura ropa. Esta se ve buena. Miren, acá hay más. Se puso buena. Se puso buena ahorita la surtida de la mercancía. Miren, acá hay más maletas. Microondas. Todo esto está repleto de microondas. Esto también es de Walmart. Vamos a ver. Hay mucho papel del baño. Muchos toallas. Ajá. Miren estos, este, como trapeadores. También están buenos estos. Mira, esta es otra con muchas máquinas para coser. Estas te vienen muy mixtas. Miren, 450 dólares. Está enorme esta. Y te viene bien surtidita también. Vamos a ver. Esta también se ve buena, ¿eh? 450 esta también. Pues así, amigos, vas a encontrar muchísima mercancía variada. Aquí te vienen muchos, ¿cómo se le llaman a estos? Sleeping bags. Vean. Gracias a toda la gente que está compartiendo y suscribiéndose a la página. Este, ya saben que están participando para una caja de maquillaje. Miren, aquí hay unas cajas enormes. No sé de qué sean, pero en estas cajas te viene mucho, mucho abanico en esta palette. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Para ahorita el calorcito que ya se viene, creo que va a ser una muy buena opción. Bueno, una secadora del cabello, una licuadora, freidora. Vamos a ver si podemos. No traigo navaja ahorita, pero quería ver si podíamos abrir qué hay aquí. Está interesante esas dos cajas misteriosas gigantescas. Está para pensarse. Solamente vienen esas tres cajas misteriosas y el resto son casi puros abanicos. Casi puros abanicos. Vamos a ver. Aquí qué hay. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si pueden alcanzar a ver qué hay adentro de las cajas. A ver si... Ustedes díganme si alcanzan a ver ahí adentro. ¿Alcanzan a ver algo o no? ¿Qué es? ¿Herramienta o qué es? Creo que sí es herramienta, ¿verdad? Díganme qué alcanzaron a mirar. Está enorme esta palette. Te viene mucho juguete. Creo que es herramienta o filtros o algo así te viene ahí. Así que... ¿Cuál nos recomienda usted? ¿Cuál miró que se vea buena, bonita y barata? ¿Miró alguna que le haya gustado? ¿Esta te gustó? ¿Esta te gustó? Te viene un poquito de herramienta y refrigeradorcitos, ¿verdad? ¿En esta misma? Mira. Se mira. Como que se alcanza a ver una tele también dice ahí. Te vienen muchos, este... Esta máquina para lavar el piso a presión. También, eh... Esta mínimo te sale tus... ¿Qué será? Tus 40... No, sus 140 dólares y te sale esa máquina que está ahí. Ah, filtro. Dicen que viene en esa caja mucho filtro. Todos estos son... Este es un humedificador y estos son refrigeradores, miren. Se viene uno, dos, como tres refrigeradores. Y déjenme les digo que estas de Walmart, que te vienen así tan mixtas, también están buenas, eh. Vamos a ver si se alcanza a ver un poquito aquí. Se viene un poquito de juguete. No se alcanza a ver hasta abajo. ¿Me la cuidas tantito? Vamos a ver si podemos sacar un poquito aquí la cola. Mira los patines que vienen ahí, Chanta. Mira la cámara, mira la cámara. Miren los patines esos que están ahí en la esquinita, esos. Ahí estás tapando con el cabello. Ahí está. ¿Sí ves los patines? Está aquí en Los Ángeles, California, amiga. Ángeles, California, el almacén. A ver. Aquí no sé qué hay. ¿Sabes qué? Ahí creo, Chantal. Creo yo que esto... A ver, no alcanzas a ver ahí qué hay dentro de la caja. No, jamás. Andamos averiguando qué hay dentro de las cajas, chicos. ¿Puedo poner flash con tu boca? Porque andamos para comprar. Así que abre lo que hay en esa caja. ¿Alcanzas a ver? ¿Qué es? Ahí está. Son sartenes. Es un juego de sartenes. Todo lo que hay ahí. Miren, también esta barra. Como para arreglar los carros. Para arreglar los carros, miren. Levantas eso. Acá de este lado viene mucho producto para la casa, para el hogar. Miren, como para el baño, repiceras. Miren, esta está repleto de máquinas para cortar el cabello. Con precio de $35 dólares. Esta es otra, miren. Miren, esta con precio de $65 dólares. Wow, y te viene con muchos pañales esta. Esta se ve buena también. Aunque te viene mucho pañal y toallas femeninas. Se ve muy buena por las máquinas cortadoras de cabello. Y esta caja misteriosa. ¿Qué vendrá ahí? ¿Quién sabe? Solamente el que la compre va a saber. Vienen muchas cosas muy buenas, ¿eh? Déjenme les digo que me gustaron varias. Te recomiendo que si quieres venir a comprar, aproveches ahorita que hay mercancía buena. Llames, aparte de la tuya. Miren, este es como un asador. Miren ese asador que está ahí. Es como ese asador portátil, si no me equivoco. Se ve muy buena. Con muchas bicicletas. Muchos libros te vienen allá adentro. Miren, allá abajo están los libros. Hay mucho maquillaje también, Kendra. Muchísimo maquillaje. Y chequen nada más. Toda esta área que está aquí es mercancía que ya está yendo a sus destinos. Ya están preparándose para enviarlos hasta sus destinos finales. Estos, por ejemplo, están Guadalajara, Guanajuato, León, Monterrey, Tijuana también. Tijuana está en la casa. Van muchos aquí dentro de Estados Unidos y también muchos para allá, para México. Así que, pues aquí ya están listos. Y, pues así está, chicos. Creo. ¿Qué onda, Leo? ¿Qué onda? Eso es bueno. Así que, pues nada más. Yo les recomiendo que aprovechen. Aprovechen. Vengan. Échense la vuelta. Hagan su cita para que puedan atenderlos bajo cita. Recuerden. Y, o si no, también llama. Si dices, sabes que no puedo ir, pero puedo comprar en línea. Joyería, amiga, joyería todavía no llega. Pero va a llegar próximamente. Va a llegar. Así que, está bien al pendiente. Bien al pendiente porque va a llegar en estos días. Miren, déjenme voltear la cámara. Esta mercancía no la había visto. Y creo que les va a gustar también. Esta mercancía, no sé, como que ya la había visto antes. No sé si recuerdan, en mi canal había un señor que le gusta comprar este tipo de mercancías. Es donde son como para cazar, como para irte de cacería y todo eso. ¿Recuerdan? Hay un video de un señor que, de hecho, me cae muy bien el señor. Este es el tipo de mercancía que a él le gusta. Miren. Y llegó. A esta le llaman de una manera carritos de control remoto. Miren. Le llaman, ah, sí. Le llaman mercancía Bass Pro. Bass Pro. ¿Recuerdan esta mercancía? Hay un video. Si no lo has visto, vete a buscar más para atrás en los videos. Vete a buscarlo y busca Bass Pro. Esta mercancía. Y acaba de llegar, chicos. Y ya saben que esta viene buenísima. Simplemente el jovenazo nos platicaba que a esta mercancía le anda haciendo sus $3,000, $4,000 dólares de ganancia. Porque él sabe de esta mercancía y sabe que es cara. Miren. Simplemente un producto con costo de $79,99. Hay muchas cosas de colección para los cazadores y todo. Miren este rifle. Si se fijan. Cosas muy buenas. Marcas como Rocky. ¿Quién conoce esta marca? La realidad es de que yo no la conocía. La conocí por el jovenazo que me compartió su experiencia. Y la verdad que sí se ve que hay dinero en estas. Miren. Mucha herramienta. Miren. Saludos, Sandra. Un fuerte abrazo. Me preguntan ropa. Marta me está preguntando por ropa. Claro que sí. Ahorita les voy a mostrar la ropa. Miren, mucho carrito de control remoto. Viene bien surtida en esas. Y te viene. Hay solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis solamente. Así que si te gusta ese tipo de mercancía. Te recomiendo que te comuniques lo antes posible porque van a volar. Dice Gabriel. Bárbara es el ejemplo perfecto del éxito. Ella también compra y vende de todo. Muchas gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo. Pues ya sabes que hacemos de todo, de todo lo que nos pueda ayudar a crecer de alguna manera. No solamente económicamente, pero también espiritualmente, ¿por qué no? Y también mentalmente, ¿no? Lo que sea que podamos aprender algo nuevo y poder ejecutarlo. Es bienvenido para poder llevar a nuestras familias al nivel que queremos llevarlos, ¿no? Así que gracias, Gabriel, por tus palabras. Ropa de niños. Las personas que me estaban preguntando de la ropa, ¿quieren ver ropa de niño o ropa de adulto? Porque hay ropa de adulto mixta, de hombre, de mujer y de niños. ¿Quieren ver esa o quieren ver ropa de puro niño? Vayan escogiendo. Claudia dice, abre ropa de niña y niño, por favor. Claro que sí. Pues vámonos con Claudia que está haciendo la petición de ropa de JCPenney. De 300 piezas este lote, ¿ok? Vamos a ver si podemos abrir esta. Esta está bien bonita. Te vienen muchas playeritas de niña. Miren qué bonita playerita. Niña. Este, miren, para niñas más chiquitas. Miren qué bonito. Miren. Estas blusitas, oh, son vestiditos estos, miren. Estos son vestiditos de niña. Esta es una playerita como para deporte. Miren qué bonita. Luego hay para niño también. Playeritas para niño. Todo esto es JCPenney. Miren esta qué bonita está. Muy bonita. También vienen marcas como Adidas. Miren estas playeras. Venía en la parte de abajo. Una playera Adidas, medida mediana para chamaquitos. Y 20 dólares. Te vienen playeritas así nada más sencillas, sin manguita. Más playeras acá de este lado, miren. De esas sin manguita para ahorita los calores que ya se van a dejar venir. ¿Cuánto cuesta la caja esta de ropa? Ahorita les voy a decir. Mucha playerita para el verano. Esta se me figura que viene mucho de verano, chicos. También miren camisas de vestir para niño. Miren, allá abajo pueden ver. Chors Levi's. Más pantalones. Blusitas esa qué bonita, miren. Esta otra blusita que está acá. Creo que es vestido. Viene súper mixta. Chors, bermudas también acá de este lado. Todo te viene nuevo con etiqueta. Y el precio, ahora sí. Son 300 piezas y te sale todo el lote con 300 piezas. 750 dólares. Eso quiere decir que estarías pagando un aproximado de 2 dólares con 50 centavos la pieza. Así que creo yo que vale bastante la pena. Porque imagínate, pagar 2 dólares con 50 centavos por una camisa así de vestir. Medida 14.16 para niño. Con precio de 32 dólares, miren. Miren qué bonita. Y agarrarla en 2 dólares con 50. O un pantalón. O shorts, miren, para niñas. Un shortsito. De también precio regular de 32 dólares. Poderlo agarrar en 2 dólares con 50 centavos. Y así mucha ropa mixta, miren, hasta abajo. Ropa de niño y de niña. Y agarrarlo la pieza por 2 dólares con 50 centavos se me hace súper bien. ¿Qué opinan ustedes? Miren, qué bonita está. Es blusita. Pues ya saben que hay de todo un poco ahorita. Ropa de niños, niño y niña mixto. 2.50 la pieza, pero a fuerzas te tienes que llevar las 300 piezas. Dice Yaritze, ya no me dejó Facebook compartir. Y tengo muchos grupos. Amiga, recuerden que es importante que sepas que si vas a estar participando y quieres compartir, no compartas mucho de jalón, así como de jalón, porque luego Facebook o YouTube te puede bloquear. Lo que tienes que hacer es ir compartiendo como 10 compartidas ahorita. Luego más tarde, más noche te vuelves a meter al video. Vuelves a compartir a lo mejor otras 10 veces, en la madrugada, en la mañana. O sea, así recuerda que tienes aproximadamente 3, 4 días antes de que nos vayamos otra vez en vivo para que puedas seguir compartiendo. Si compartes 20 veces de un jalón, créeme lo que Facebook, YouTube, Instagram te va a bloquear. Entonces es importante que sepas eso, amiga, para que no te vuelva a pasar de lo de la bloqueada. ¿Ok? Ojo, mucho ojo en eso de las compartidas. ¿Ok? Entonces, saludos hasta Perú. Un fuerte abrazo, amiga Kendra. Un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Bárbara y zapatos, por favor. Amiga, claro que sí. Si te acabas de meter a la transmisión, les acabo de hablar de ese lote enorme de zapatos con 200 piezas. Entonces, ahorita que salga del video, si gustas, puedes regresarlo el video y aventártelo otra vez para que veas toda la variedad de los zapatos que hay disponibles ahorita. Están buenísimos y el precio mejor. Regresaron los zapatos súper baratos. Así que aprovecha ahorita que hay zapatos bien baravarilla. ¿Ok? Baratos, baratos como la carne de gato, dirían por ahí. Así que aprovecha ahorita. ¿Ok? Esta de aquí es ropa de Target y de Major. ¿Quién conoce la calidad de esa tienda? Ropa de Target y de Major. Saben que es ropa de calidad. Más baja calidad que la ropa departamental de Macy's. Pero es más alta calidad que es Walmart. Así que quieren que abramos una de esta. Tenis Jordan Mead. Probablemente en un futuro van a volver a llegar tenis Jordans. Ahorita en el momento no hay. Pero hay muchos tenis. Nike, Under Armour, Pumas, Roxy, Adidas, Fila. Hay muchas de esas marcas ahí. En un futuro probablemente vuelvan a llegar los tenis Jordans. ¿Ok? Si ustedes los siguen pidiendo, claro que sí. A Lisa, un fuerte abrazo. Bienvenida a la transmisión. Reyes, dice Reyes, saludos. Charina, no contestan mis mensajes por WhatsApp. Ahorita yo pienso que están trabajando en contestar todos sus mensajes, amigos. Ok. Todas estas de ropa de Target y de Major es ropa mixta. Para todos los aficionados de invertir en ropa, vas a encontrar en estos ropa de mujer, ropa de hombre y ropa de niños. Mixta totalmente, 300 piezas. Si tú quieres iniciar un negocio de ropa y no sabes con qué iniciar, dices quiero comprar ropa, pero no sé en qué invertir, te recomiendo que empieces con mixto. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque así no hay pierde de que, por ejemplo, digas, es que no sé qué se me vaya a vender más, no sé qué mercancía se vaya a mover con más facilidad. Así tú vas a aprender junto como el negocio te vaya dando. Vas a decir, ¿sabes qué? En cuanto llegó la ropa mixta de niños, de hombre y de mujer, arrasaron con toda la ropa de niño. Entonces, ¿qué sucede? Que la siguiente inversión que tú hagas, vas a invertir en puro de niño, porque vas a haber visto que tu mercado se vende muy bien la ropa de niño. Entonces, creo yo que esta sería una súper buena opción de iniciar un negocio distribuyendo ropa en la ropa de Target y de Major, porque te viene de hombre, te viene de mujer y te viene mixta de niño y de niña. Así que es buenísima opción y todavía parte de todo está muchísimo más barata. Déjenme les muestro. Estás hablando que también te vienen aquí en estos lotes 300 piezas mixtas, ¿ok? Te puede venir más de mujer o te puede venir más de hombre o más de niños, pero es todo mixto. Y te sale en 675 dólares. O sea que si le haces el cálculo, estás hablando que te va a salir como 2 dólares con 25 centavos la prenda. E imagínate, miren, camisos así de hombre, medida small, con precio de 17.99, poderla agarrar en 2 dólares con 25 centavos, está genial. O luego shorts a lo mejor así, miren, tipo playerones, así como para andar muy pipiris nice. El esposo que ande muy pipiris nice. Y esta, miren, con precio original de... No viene con precio, pero... ¿Ahí dice no? No, no dice. Poderlo agarrar también en 2 dólares con 25 centavos. Vestidos, miren. Vestido, este aquí es vestido. Este de acá es vestido. También miren qué bonito este vestido. Se parece a uno que yo tengo. Miren qué bonito. Poder agarrar estos por 2 dólares con... Miren, 2 dólares con 25 centavos. Y así sucesivamente, chicos. Miren este qué bonito. También está este vestido, miren. Miren qué lindo está. 27.99 y aquí solamente 2 dólares con 25 centavos. Entonces, esto definitivamente te lo recomiendo. Lo quiero, dice Balam. Amigo, está disponible en piso. Tú lo puedes venir a comprar o puedes llamar y pedirlo. Diles nada más, quiero una ropa de Target y de Major, mixta. La que mostró Bárbara en el video. Está buenísimo. Te vienen vestidos, camisas de vestir, shorts, pantalones. Es todo mixto. Miren qué bonito. ¿A poco no está bien bonito? ¿Verdad que sí? Yo soy la del video. Esa misma soy yo. ¿Cómo está, jovenazo? Qué gusto tenerlo por acá. Vestido, miren. Ahí ven qué bonito vestido. ¿Desde dónde vienen? Desde Vegas. ¿Ustedes miraron los videos? Apenas y se dejaron venir. Eso me da gusto. En YouTube los miraron los videos. Sí. Eso es bueno. Qué gusto tenerlos por acá, ¿eh? Ok, gracias. Ándele, miren. Ya a lo mejor se lo lleva la señora, ¿eh? Está buenísima. 2 dólares con 25 centavos la pieza. Yo pienso que no vas a encontrar un lugar donde te los vendan más baratos que a este precio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comprarías una paleta así como esta? Deja tu like si crees que valga la pena la ropa de Target y de Major. O también deja un dislike si dices, ¿sabes qué? No me gusta mucho esta mercancía. Es aceptable. Puedes ponerlo en los comentarios. Y puedes también dejar tu like o tu dislike. Qué bonito ese, ¿eh? ¿Sabes qué se me figura eso? Que son como, es como una batita para arriba de tu traje de baño. ¿Verdad? Como para andar en la playa y nomás te la echas así encima. Se me abierta. Muy bonita. Así que, miren ese vestido. Vean nomás. Está muy, pero muy bonita. ¡Ábre la que compraste! ¡Claro que sí! De hecho, ahorita, amiga, voy a pagarla primero porque no la he pagado. Y, este, me voy a ir despidiendo ustedes del video. Solo que les quería mostrar un poquito de todo porque yo vine a comprar y, este, quería mostrarles un poquito de todo lo nuevo que llegó. Espero que les haya gustado este video. Y si te gustó, pues deja tu like. Ya sabes que tú apoyas muchísimo a toda la gente que hacemos videos dejando tu mega like ahí. Ahorita, yo me voy a llevar la mía. Tengo que ir a pagarla. En cuanto termine este video, voy, la pago. Y voy a ponerme a cargar mi camioneta. Me vine bien ready porque voy a cargar toda la camioneta. Y vengo emocionada porque ya saben que llegó la mercancía que a mí me gusta. Así que, muchas gracias a todos por haberse conectado. Chantalita, gracias por haberme acompañado a este trayecto. ¿Te gusta venir con mamá a la bodega? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Vendrías la próxima vez conmigo? ¿Quieren que venga Chantal la siguiente vez conmigo? Ahí dejen sus likes si quieres que venga, ¿ok? Gracias por tu ayuda. Pero ahorita me va a ayudar más a cargar esa camioneta, ¿verdad? Vamos a sacar todo lo de ahí. Y si nos cabe, y si nos cabe, nos llevamos otra, ¿sale? Órale, pues, muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones. Dice Pati, no, no te vayas, sigue. Amiga, quisiera quedarme aquí con ustedes. Quisiera, en verdad, quedarme con ustedes. Pero el deber me llama. Tengo que ir a surtir. Tengo que ir a postear. Y tengo que ir a hacer billetes, ¿ok? Así que espero que ustedes también hagan lo mismo. Que se emocionen y que les gusten estos videos. Que compartan masivamente para que participes. Para tu caja de maquillaje gratis. Aprovecha. Si yo pudiera participar, créanmelo. Que es tan sencillo. Deja info en los comentarios. Comparte masivamente en grupos de WhatsApp y en grupos de Facebook, YouTube por todos lados. Y suscríbete. Tres sencillos pasos te pueden hacer ganarte una caja con un valor de más de 300 dólares. Porque te la van a poner hasta la puerta de tu casa gratis todo. Así que vale la pena. Si yo pudiera participar, créanme lo que lo haría. Porque nomás me va a tomar como unos 5 minutos hacerlo, ¿ok? Dios me los bendiga en abundancia. Espero que les haya gustado y hayan dejado su like y lo hayan compartido. Y espero y deseo que Dios me les regale muchísima, 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 muchísima salud. Porque sé que del resto, amigos, ustedes se van a encargar. Los espero al ratito en mi canal de Bárbara Martínez Vlogs en YouTube. Porque ahí les voy a estar haciendo otro video cuando estoy cargando mi mercancía, ¿ok? Dios me los bendiga en abundancia. Y nos vemos a la próxima. Bye, chicos. Bye, chicos.